¡Suscríbete! Yo, en primer lugar, estoy muy agradecido que la presidenta de Chile me haya honrado y que la acompañara en la campaña y posteriormente en el gobierno. Le denunció el mayor de los éxitos del equipo que ha asumido. Ahora me voy en Metro a mi casa, como por fuente, ya no soy ministro, soy un simple ciudadano. Muy honrado de haber trabajado con el gobierno. Y lo más importante, que ella sabe que va a contar siempre con mi lealtad para el éxito de las enormes tareas que tiene que llegar a parar. Ministro, como me da culpa, por así decirlo, que es al toro. Mire, lo que corresponde es que las nuevas autoridades sean eléctricas del fiscal. Perfecto, con su simple ciudad. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo dejarlo la puerta? ¿Puedo irme a despedir? Ahora sí quiero despedir. Sí. Gracias. Gracias, ministro. Vamos. Gracias. Gracias. Me quiero metarte también para que me puedo escribir una . Tendré bien. Es para que a México . Te estoy моí una ley. Si. ¡Necesitamos! No se lo va. ¿Qué tal? Ministro, mi nombre me dio confía hace meses para cuidar la mamá de un niño con cáncer. Estamos todo este tiempo pidiendo que nos ayudaran para poder sacar este problema que tenemos que dar, pero es muy importante, que es la crisis. Yo sé que ya no es. Ya, por favor, necesitamos eso. Un bus aquí, ¿qué tal? Un bus aquí. Se inicia el cierre de puertos. Se inicia el cierre de puertos. Próxima estación, Santa Lucía. Se inicia el cierre de puertos. 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 Se inicia el cierre de puertos.